mi primer inversor funcional dos kilos y media un beso que tiene que tener cerca de 20 años de funcionamiento que no diría en la parte la tarjeta de transferencia y carga un beso que tiene los battery control de carga modulada, protección de alto y bajo voltaje abanico por consumo 24 voltios una verdadera reliquia y aún está bueno solamente le pusimos la parrilla aquí al abanico estamos cambiando un bombito de aquí así era que yo ponía, miren como era que yo ponía esto, yo lo soldaba en el tornillo de alambre yo soldaba el cable en el mismo tornillo ah pues eso está bien y quiere decir que eso siempre funcionó bien wow reliquias de John y la calcomanía que yo usaba era esta también yo hacía inversores que eran en cajas de batería quedan así quedan así es otra reliquia también con transitores de transitores de cebollita las hacía también en cajas de batería y cosas así wow cuantos recuerdos gracias 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 gracias